Sábado 11 de febrero, 1 y 30 de la tarde, fiesta de la Virgen de Lourdes. Los sacerdotes desterrados de Nicaragua celebran la Santa Misa de forma pública por primera vez en seis meses. En los lugares de discernimiento, tanto en el ámbito... Un día antes, celebraron la misa en privado en la capilla de la Conferencia Episcopal. Ilumina sus corazones. La Eucaristía se celebró en la parroquia San Marco Evangelista en el estado de Maryland. A la misma hora en Nicaragua, el dictador mandó a las calles a sus simpatizantes a celebrar la expulsión de los que consideraba incómodos a su régimen. El padre Ramiro Tijerino presidió la Santa Misa. Concelebraron los padres Adiel Eugarrios, José Luis Díaz, Óscar Benavides. Allá recluidos en el chipote. Entre los feligreses también estaban el seminarista Mel Quincenteno y el camarógrafo Sergio Cárdenas. Que yo sé que nos han tenido y gracias, gracias de todo corazón, ¿oírenme? Y sigamos orando y por eso estamos aquí para darle gracias al Señor también por gozar de esta libertad que es un don tan preciado. El padre Óscar Benavides proclamó el santo evangelio. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La homilía estuvo a cargo del padre Sadiel Eugarrios. Los más de 200 nicaragüenses que hemos venido aquí a este país, venimos con mucha incertidumbre. A buscar refugios en familias, gente buena que nos ha recibido con un corazón tan ensanchado, tan grande, buscando consuelo. Al final de la misa, el padre Ramiro Tijerino contó lo que vivieron dentro de la cárcel de torturas de El Chipote. Los llevaban a interrogatorios desde el día que llegaron. Les prohibieron hablar entre ellos. Las celdas tenían literas de cemento, eran oscuras y el espacio reducido. Lloraban recordando a sus familiares. No se alimentaban adecuadamente. El padre Tijerino bajó 40 libras. Cuando entré, me llamó la atención que tenía una bolsita de pan y un jugo. Y dije yo, ¿quién me habrá traído esto? ¿Quién puede ser? Y pensé, no puede ser otra persona más que mi madre. Y entonces yo me imaginé a mi madre afuera. Y no pude contener las lágrimas, caí de rodillas, lloré. Desde el 12 de febrero último, los padres José Luis Díaz y Benito Martínez están en Miami, Florida. El arzobispo Monseñor Tomás Wensky les ofreció asilo en el Seminario San Juan María Vianey. Ese mismo día concelebraron la Santa Misa junto a Monseñor Silvio Báez, obispo auxiliar de Nicaragua, quien dejó el país en el 2019. También vivirán en el seminario los seminaristas Darwin Leiva y Melquín Centeno, el diácono Raúl Vega y el organista Henry Corvera. Ahora los padres Ramiro Tijerino y Óscar Benavides están en Charlot, estado de Carolina del Norte. Ahí los acoge la familia del padre Tijerino. Gracias. Gracias. Gracias.